¡Vamos! Sé que anoche te pedí ¡Oh! Ya sé los días silencios Y que hago Y que hago con tu decepción La vez que estoy sufriendo mi vida Sabes que lo siento Ya sé que no hay explicación ¿Cómo dice? Pero si no, si no, no es lo Y que va a poder continuar Puede que cambie su opinión Porque ya no puedo más Si quieres que sufríme, si quieres que confía Que soy un último Ahora ¿Qué vas a hacer sentir? Seguramente sé ¡Qué vas a hacer! 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 ¡Gracias!